¡Suscríbete al canal! ¡Mal! El descenso de la oscuridad 5 del caso 17 montando en la montaña ¡Felicitaciones! Ya encerraste a la asesina de Andrey, pero no hay tiempo para dormirse en los laureles. Todo apunta a que el satélite de sombras ya está construido y la operación descenso de la oscuridad podría ponerse en marcha en cualquier momento. Tenemos que averiguar exactamente hacia dónde se llevaron ese satélite para evitar que Sombra lo ponga en órbita. ¡Qué mejor lugar para buscar pruebas que la fábrica de satélites! ¡Vamos! Espera, Azale está en la sala interrogatorios y quiere hablar contigo. Te sugiero que Jack vaya contigo, con tal de que deje de andar por toda la oficina moviendo la cola como cachorrito enamorado. Contame contigo, si alguien puede frustrar los planes de Sombra, eres tú. Eléjudez Sé que tiene sentimientos encontrados porque a Sal mató a alguien Pero tengo la certeza de que podemos confiar en ella Escuchemos lo que tiene que decirnos Gracias por aceptar verme Sé que no confía en mí Pero quiero que sepa que me preocupo por Jack Y que jamás haría nada Que lo pusiera en peligro Ay, vas a hacer que me sonroje, terroncito de azúcar Quiero compartir pistas Y les aconsejo que vigilen a alguien Tengo la impresión de que está un poco trastornada Acabo de verla en el restaurante Mirando fijamente un tazón de tallarines Y refunfuñando hacia sí misma Estoy segura de que se traiga algo entre manos La investigaría Pero el Mossad me reasignó de otra misión Y me voy esta noche Así que tienen dinero suficiente Así que aquí tienen dinero suficiente Para financiar su investigación No te preocupes Caramelito Averiguaremos que se traiga a alguien entre manos Y yo te veré esta noche para despedirnos Vámonos Florian Derechito al restaurante Vámonos Florian La Resulta El Momo Ya sé que Azal dijo que Aña hablaba con su comida, pero no creerás que escondió algo en sus tallarines con carne, ¿verdad? Como ya agarraste el plato, lo elijo y poseería que seas tú quien tenga el placer de burgar en su contenido. ¿Qué demonios es esa cosa que encontrás en los tallarines con carne? Ah, ¿es un microfilm? Sabía que Azal tenía razón. Hay que enviárselo al geniecito para que lo analice. ¡Suscríbete al canal! Si es verdad que Sombra ya construyó el satélite, entonces podrían ponerlo en órbita en cualquier momento. Si crees que hay una pista dentro de esa caja fuerte, yo diría que la abras. ¡Gracias! ¡Gracias! La caja fuerte que recogiste contiene tarjetas de acceso a Cosmorus de Cosmorus. ¿Pero esta fábrica pertenece a Sombra? ¿Qué hacen aquí un montón de tarjetas de acceso de Cosmorus? Esto hace que Cosmorus levante sospechas. Puede que tuviéramos razón al pensar que hay un infiltrado llevando a Sombra. Dudo que Natalia nos pueda ayudar en algo. Ya dejó muy claro que no quiere saber nada de nosotros. Pero Elliot nos dirá todo lo que necesitamos saber sobre estas tarjetas de acceso. Hay que enviarle la caja fuerte. El micrófono que me enviaste está genial. ¿Quién iba a decir que algo tan anticuado tendría tanta onda? Pero lo mejor es que el micrófono contiene un mensaje de la MGB. ¿La MGB? Entonces sí fue Anya quien echó el micrófono en sus tallarines. ¿Qué es lo que dice? El micrófono dice, agente Ivanova, se le ordena volver a Moscú de inmediato. Esta no es una misión autorizada y resultará en su destitución inmediata si ignora este mensaje. ¿Anya está en una misión no autorizada? Estamos ante un agente corrupto de la MGB. Vamos a interrogarla. ¿Por qué no nos dijo qué es lo que estaba haciendo en Mongolia, señorita Ivanova? Parece ser que la MGB está tan despistada como nosotros. Vaya, me encontré un microfilm. Bueno, ¿y qué? Lo reconozco, la MGB no me envió aquí. Insisten en que abandonen mi investigación sobre Sombra. Pero me rehuso a dejar que Florent me vuelva a superar. Si acabo con Sombra, compensaría por el infortunio de Moscú. Haría cualquier cosa para que me vuelvan a tomar en serio. Más le vale no estorbar a Florent, porque justo en este momento solo está evitando que atrapemos a Sombra. No me asustan sus amenazas. Llévese esto y déjeme en paz. Tengo que desbaratar una organización terrorista internacional. Trenzas Mugola. Mirá lo que son esas trenzas, ¡Dios mío! Divina voy a quedar con eso. ¿Eh? ¿Qué opinan? ¿Estas trenzas? ¿Me las voy a poner? ¿Ahora qué las voy a ir a poner? Bueno, no ahora como ahora, ahora. Después, en el próximo capítulo, en el próximo caso, en el 18, me van a ver ahí con las trenzas. Esas gigantes. Las tarjetas de acceso que encontraste en la página de Sombra no son de Cosmorus. ¿Qué dices? ¿Son tarjetas de Cosmorus falsas? Exacto. Estudié su algoritmo y es falso. Los de Sombra deben estar planeando disfrazarse de empleado de Cosmorus y usar las tarjetas para acceder a sus plataformas de lanzamiento. La pregunta es, ¿a cuál de todas? No es que Cosmorus tenga una sola plataforma de lanzamiento. No tenemos tiempo para registrarlas todas. Tenemos que averiguar de inmediato cuál plataforma de lanzamiento están llevando el satélite. No es broma. Si Sombra pone esa cosa en órbita, pronto controlarán todo. Podrían cambiar nuestra existencia con solo oprimir un botón. Tienes razón. Si alguien puede ayudarnos, esa persona es Yelena. Tenemos que hablar con esa. Con ella. Con esa. Esa cosa. ¿Qué pasa si alguien puede ayudarnos a un satélite? ¿Qué pasa si alguien puede ayudarnos a un satélite? Señorita Tereshkova, tenemos información de inteligencia sobre una potencial infiltración en una plataforma de lanzamiento de Cosmorus. Sabemos que Andrei no le enseñó el satélite, pero ¿tiene idea de qué hacía donde podría haberlo enviado? Ahora que lo menciona, una vez oía a Andrei discutir con alguien acerca de un envío frente al Monte Canto. No le da importancia en su momento. Es que ni si no se trata de una nave espacial, no importa en absoluto, ¿sabes? Pero bueno, mire, le invito a una hamburguesa y así le cuento cuánto llevo esperando para ir al espacio. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Si Andrei discutía sobre un envío al Monte Canto, entonces tenemos que ir allá a toda velocidad. Este papel roto podría ser la pista que estábamos buscando. Intenta restaurarlo pegando los pedazos. Date prisa. Bingo. Bingo. Esta es claramente una orden de entrega. ¿Para el envío de un satélite? La mala noticia es la confirmación de que el satélite ha sido construido. Pero la buena noticia es que ahora ya sabemos que se dirige a la plataforma de lanzamiento de Cosmorus en Kazajistán. Es obvio que falsificaron la orden para que parezca que es de Cosmorus. Así Sombra podrá meter el satélite en la plataforma. Pero me da igual si Natalia no confía en nosotros. Tenemos que informarle de la situación. Solo ella puede ponerle un alto a esto. Maldita sea, Natalia no contesta. No podemos quedarnos aquí esperando a que Sombra ponga el satélite en órbita. Es verdad. Elliot podría ayudarnos. Vamos a hablar con él. Es tu momento de brillar, muchachos. Fron ya descubrió que Sombra envió un satélite a Kazajistán. Oh oh, eso no me suena bien. ¿En qué puedo ayudarles? Natalia no contesta el teléfono. Y nosotros no podemos quedarnos en una plataforma de lanzamiento de alta seguridad de Cosmorus. Y ordenarles que dejen de hacer su trabajo. Necesitamos una autorización del más alto nivel para poder evitar el lanzamiento del satélite. ¿Podés ayudarnos? ¿Se les olvidan con quién están hablando? Dame una hora y tendrán su autorización. Voy a hacer lo mejor que S- Me-lo-eh. Voy a hacer lo que mejor se me da. Infiltrar los sistemas de seguridad de Cosmorus. Más tarde en las oficinas centrales. ¡Floren! Sombra ya construyó su satélite y está en camino hacia Kazajistán. Sigo sin poder contactar a Natalia para advertirle que las instalaciones Cosmorus han sido infiltradas por Sombra, pero no importa. Elliot ya consiguió superar los sistemas de seguridad de Cosmorus para darte autorización. Así que nadie evitará que entres a la plataforma de lanzamiento. Si vas a evitar lanzamiento y a detener la operación de escenso de la oscuridad es ahora o nunca. Así que prepárate y da todo de ti. Te vas a Kazajistán de inmediato. Bueno chicos, terminamos con el caso 17. Vamos a ir a evitar una gran catástrofe en Kazajistán. Así que lo voy a estar esperando en el caso número 18. Espero que estén super bien. Y les mando un beso y un abrazo grande y grande como suena. Bye. Chau.